Bien, bien, gracias a Dios. Contento, contento con la vida, contento con lo que está pasando, contento con la nominación a mi álbum. Me siento feliz porque reconocen el trabajo que, con calidad, tú sabes, un trabajo donde tú no vas a escuchar una letra de compuesta y estoy contento que haya sido tomada en cuenta. Bueno, cuando deciste que yo no la pongo es cuando ando con Isabel. No, no, no. Muchas personas estaban esperando ese tema entre tú, Tóxico, Joa y Lápiz. ¿Cuándo llegas a ti? Eso viene. Yo lo anhelo. Tóxico también, Lápiz también, Joa también. O sea, yo creo que sí. Además que nosotros, independientemente de todas las cosas que pasaron hace tiempo, pues tenemos respeto por el trabajo de cada uno. Yo tengo respeto de lo que hace Lápiz, Joa, Dani Punto Rojo, Tóxico, R1. Como ellos también tienen respeto por lo que yo hago y creo que este es el tiempo para hacerlo y lo vamos a hacer. A veces los potentes hacen las críticas, hacen que agradezco a ti, dice como que esto es un malagresivo. Pero tú te vas a ver, ¿quién vivía en la casa de quién? ¿Quién vivía en la casa de quién? ¿Eres la tuya o tú en la de él? Pero yo se lo he solicitado y él no ha querido. O sea, la vida es muy corta como para uno tener tanto odio en su corazón. No, pues vos tienes que pagarme y dejar de estar hablando mentiras. ¿A ustedes les gusta eso? Mañana está sonando vaquero por todos lados. Mañana Paco Yoel Lápiz, que es el que más está sonando todo el día. Y ya en el disco cuento con Calma Calmona, una cantante alternativa de Puerto Rico. Tengo a Químico. Tengo también a Melime. Tengo... Químico, Melime, Monsalapara.